Una vez más, bienvenidos a YouTube. Amigos, amigas, artistas, músicos, emprendedores y todo lo que tenga que ver con el ámbito de la producción musical, en este video vamos a hacer algo que a mí me encanta y lo hice hace ya un par de meses porque viajé a Estados Unidos y dije, che, vamos a comparar los precios de los productos más importantes que hay en Argentina o que se venden en Argentina de audio, como consolas, micrófonos, auriculares y vamos a compararlos al precio relativo que tienen en Estados Unidos en la marca Best Buy de productos digitales o productos de... viste que en general en Best Buy venden cualquier cosa, bueno, más o menos, es como el mercado libre de acá. Entonces, vamos a comparar los precios actuales con diferentes dólares y en base a eso vamos a ver si están más baratos o más caros en este Latin Stream. Bien, antes de hacer la comparación de precios, si ya vieron contenido previo de Latin Viem de Latin Stream se suscriben en este canal, le dan like, lo comparten a personas que les sirva. Hay un montón de contenido que hacemos respecto a producciones musicales, a emprendedurismo, Así que papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap más jureza en mi perfil personal, dudas, consultas, comentarios abajo en la línea de YouTube y me van comentando por ahí que voy respondiendo todo. Bien, ahora sin más preámbulos nos metemos en pantalla para hacer esta comparativa de precios entre los productos de audio en Estados Unidos y en Argentina. Antes que nada si no sos de Argentina tenés que saber que hay una situación de desdoblamiento cambiario muy importante. Entonces el dólar al que accedemos las personas de a pie, o sea el ciudadano común está hoy, vamos a poner un promedio 300 pesos argentinos. Un dólar, 300 pesos argentinos. Ahora, el dólar al que acceden los turistas, o sea si vos viajas afuera a un país y compras es un dólar de 230 pesos, vamos a poner ese promedio. Hay 70 pesos de diferencia. Este es un quilombo, es así, es Argentina. Después, el dólar al que acceden los importadores es un dólar más barato, que es el dólar hay distintos dólares, pero ahí depende la empresa acceden al dólar oficial sin impuestos que es de 126 pesos, o sea un dólar, 126 pesos aproximadamente, a los valores de hoy y si sos otro tipo de empresa accedés a un dólar que es el dólar contado con liquidación, que hoy más menos está también en 300 pesos de Argentina. Entonces, a partir de esta relación de precios, vamos a analizar si es más barato, menos barato en Estados Unidos respecto acá, en Argentina algunos productos que fui filmando en el local Best Buy, ¿ok? Así que, nos metemos en pantalla Bien, en pantalla nos encontramos con distintos productos que vamos a ir viendo Consolas, micrófonos Por lo general, la mayoría de los micrófonos que se encuentran o se venden o son los más vendidos acá en Argentina y se utilizan para todo lo que es grabaciones y producciones audiovisuales y también son los que en cierto modo también se venden más en Estados Unidos ¿Ok? Vamos a hacer la comparación de precios ¡Primero! Vamos a ver el video que hice cuando viajé allá porque la verdad, sinceramente viajé hace como 4 meses Hoy, 26 de Julio lo estamos grabando ahora el video Viajé como hace, no sé 2, 3 meses Así que, sinceramente no me acuerdo mucho de lo que filmé y demás Pero vamos a ver los precios ahora mismo Bueno, fíjense estamos viendo los precios de los micrófonos en el Best Buy de Miami Bueno, acá tenemos una consola que está a 449 dólares Es una consola la de Zoom la LiveTrack de 8 canales Está interesante y está muy buena sobre todo por por la cuestión técnica pero 449 dólares Ok LiveTrack de Zoom lo tenemos en pantalla este mixer de 8 canales Acá en Argentina sale 180.000 mangos ¿Ok? 180.000 pesos argentinos Entrega distintas publicaciones y más o menos el precio es este Vamos a ponerle así 180.000 pesos argentinos En Estados Unidos era de 449 Vamos a hacer la cuenta y vamos a poner por ejemplo 449 Supongamos que accedemos al dólar turista Recuerden un dólar turista son 240 pesos argentinos Entonces a 240 nos hubiese salido 107.760 pesos argentinos Nos estuviésemos ahorrando vamos a ponerle 70.000 pesos argentinos Ok Y al dólar oficial digamos al dólar ilegal al Blue Vamos a poner 449 por 300 vamos a hacer era la cuenta 134.700 O sea básicamente la consola era mucho más barata ya incluso comprándola con tarjeta incluso hasta en un pago Y después el RodMic este que es buenísimo que sobre todo se hizo conocido para podcast está 149 dólares Bien En el video de Miami Estados Unidos no miré bien la marca pero ese micrófono que vieron es el Samsung que es básicamente la copia que le hizo a la marca del PodMic Ok que es el micrófono más de podcast esa onda medio de radio y es el que estamos viendo en pantalla Fíjense que acá está 120.000 pesos y en otra versión en otro producto está 10.000 pesos más barato es el mismo Así que bueno vamos a ponerle un promedio de 115.000 pesos argentinos a contra los 150 dólares que vimos en Estados Unidos y vamos a hacer la cuenta Bien 150 dólares porque era 149.99 por si accedemos al dólar turista 36.000 pesos o sea vean eso es una locura vean el margen amigo 150 por 240 y si hubiésemos accedido al dólar blue 150 por 300 estaríamos en 45.000 mangos esto está un poco más del doble teniendo en cuenta ese promedio de 115.000 pesos argentinos este micrófono así que básicamente nos hubiese sido un negocio comprarlo afuera lo mismo por acá tenemos una rodecaster que no la puse nunca en funcionamiento pero tiene un pad y después tenemos los faders con los potenciómetros para los auriculares es interesante esta está 600 dólares pero la verdad que nunca la probé así que no sé muy bien el funcionamiento general de este aparato ok en pantalla tenemos la consola rodecaster pro también de la marca rode rode tiene muy buenos productos en general de audio incluso muchos de los micrófonos que tenemos acá en LatinVM en el estudio son de rode la verdad que tienen un audio maravilloso pero bueno vamos a ver los precios en general ok habíamos visto que esta consola salía 449 perdón 599 dólares o sea 600 dólares y acá tenemos esa misma consola esa misma consola en 270.000 pesos entonces vamos a hacer la cuenta vamos a poner 599 600 dólares ya no me acuerdo el precio 600 dólares por 240 si hubiésemos accedido de forma turista 144.000 pesos el 50% menos básicamente y si hubiésemos accedido a 300 vamos a poner 600 por 300 180.000 pesos básicamente el producto está un si son 100 lucas más barato casi un 50% vamos a poner un número así un porcentaje sin hacerlo matemáticamente el 50% sale el 50% más caro acá en Argentina de esta misma consola encontré otra publicación que la vende a 488.000 pero la versión ah no es la misma versión mirá la Rodecaster Pro bueno no sé por qué no sé por qué está tan cara porque es la misma pero incluso esta la importan directamente podés disponer 45 días después de tu compra bueno básicamente es una locura ok 600 dólares hubiese comprado ahí afuera me lo hubiese traído para casa después por ejemplo tenemos micrófonos como el Yeti el Blue Yeti que bueno acá está en negro así que no es Blue 170 dólares llegamos a la parte de los micrófonos Blue ok que tiene una variedad algunos son muy conocidos acá vamos a ver el Yeti el Snowball también vamos a ver el Spark y la verdad que en algunos casos no sé si fue porque particularmente lo que yo estaba viendo era que estaba unido con Logitech en algunos productos no entiendo muy bien por qué porque estaban como en la misma góndola en el mismo stand pero lo que sí es que por ejemplo acá empezamos a ver que algunos productos son más baratos acá ok por ejemplo el micrófono Blue Yeti Multipatron Blackout que es el mismo que vimos en el video acá está 21 mil vamos a poner 22 mil pesos argentinos contra 170 dólares entonces vamos a hacer la cuenta 170 si hubiésemos accedido al dólar turista por 240 40 mil 800 o sea acá está la mitad insisto no sé si es porque hubo justo era una promoción con Logitech porque estaban había camaritas web en el mismo stand así que no sé muy bien pero la verdad es que que bueno está el 50% más barato incluso si hubiésemos accedido al dólar turista que es vamos a poner 170 por 300 hubiese salido 51 mil pesos cuando digo accedido al dólar turista es porque bueno quizás la referencia de los precios están basadas en el dólar turista y no en el dólar oficial o en el dólar de importación para los que traen productos de afuera así que bueno en este sentido el micrófono Blue Yeti más barato en Argentina este es genial este es genial este me encanta el Spark es buenísimo 159 dólares este te puedo asegurar que está relativamente barato no es caro otra maravilla del mundo moderno del audio es el micrófono digital Blue Spark en este caso tenemos la versión USB acá lo tenemos a 95 mil pesos es muy fachero a mi lo que me gusta de las marcas Blue es que todos los productos son muy fachero este por ejemplo está bárbaro es como bien vintage tiene una cosa mágica y está a 95 mil pesos argentinos y en el local estaba 159 dólares así que vamos a hacer la cuenta a ver 159 por dólar turista 2.40 38.160 pesos ok a ver si lo hacemos y si hacemos 159 ya me olvido los precios muchachos a ver 159 por 300 ok acá en Argentina el Blue Spark está también más caro básicamente el 100% más caro si la mayoría de los productos están el doble que los podemos acceder al precio que encontramos en Estados Unidos lo mismo sucede con el Blue Spark pero versión XLR o sea de condensador no es digital sino que va con el cable Canon y acá fíjense que también el precio relativamente es mucho más caro 125 mil pesos también disponible en 20 días después de tu compra bueno no hace falta hacer la cuenta porque básicamente va a terminar resultando más caro que haberlo comprado en Estados Unidos después tenemos el Blue el micro de Blue para los celulares o la compu 50 dólares otro de los micrófonos muy utilizados también que yo veo mucho que se usa son los micrófonos Snowball de también la marca Blue estamos viendo todos los productos marca Blue son estos que vemos en pantalla está en blanco y en negro creo que el de la el de Miami era blanco pero fíjense que acá está 8.999 pesos vamos a hacer la cuenta 50 dólares contra 8.999 pesos vamos a poner 2.40 que es el dólar turista 12 lucas y bueno el oficial obviamente si hubiésemos puesto 150 por 300 15.000 pesos el Blue Snowball es más barato en Argentina acá está el otro modelo de RodMic que es el PodMic ok es distinta la calidad respecto al que vimos antes este está a 99 dólares o sea 100 dólares y llegamos al micrófono Rode la versión de PodMic ok que se usa mucho para radio y podcast está muy de moda fíjense que en Estados Unidos lo encontrábamos en el Best Buy de Estados Unidos lo encontrábamos a 100 dólares quizás en otra tienda hubiese sido o más barato más caro la verdad que no lo sé pero bueno lo más a mano que hay es como las tiendas de Best Buy capaz que había tiendas de audio en Miami sinceramente no me puse a buscar pero entré a varios Best Buy y los precios son estos y bueno evidentemente no hay que ni pensarlo ya haces la cuenta y 100 dólares a 240 pesos son 24 mil pesos argentinos acá está 100 mil el PodMic o sea es una guasada es una locura lo mismo sucede en esta versión están más o menos los mismos precios son de distinto de distinto de distinto local y si hubiésemos hecho también al dólar blue hubiésemos hecho 30 mil pesos o sea es incomparable los precios de allá con los de acá tenemos por acá el Jure que este es buenísimo bien típico de radio o de podcast pero sobre todo de radio se utiliza muchísimo este está 269 dólares igual creo que está como 3 veces menos que en Argentina en Argentina esto debe estar 150 mil pesos o más otro de los micrófonos de Jure que a mí me encantan y que replica un poco esta onda de radio podcast se utiliza muchísimo es el Jure MV7 es dinámico unidireccional la versión negra es una cosa que uno lo ve en cámara y dice me lo compro bueno lo veíamos a 269 dólares y acá está 119 mil pesos argentinos a ver obviamente va a ser más barato más barato en Estados Unidos a 240 hubiese salido 64 mil pesos o sea el 100% o sea el doble ok el doble en Argentina y si hubiese sido al precio de referencia del dólar ilegal sería 169 perdón 269 por 300 estamos en 80 mil 700 pesos nada es mucho más barato en Estados Unidos que acá estos productos que son todos importados pero que en algunas marcas como veíamos en los blue tiene algunos productos que son más baratos fíjense que en pantalla otro de los micrófonos parecidos también al MV7 de Jure es el SM7B ok también muy utilizado se utilizan más estos en radio y en podcast que el MV7 y obviamente sale más caro 161 mil pesos particularmente no están los videos de Estados Unidos pero bueno lo vemos en pantalla es una opción si querés comprar alguno la verdad que está bastante bueno bien amigos amigas hasta acá este video nada si pueden viajen igualmente chequeen los precios me pasó con algunos parlantes también sobre todo de la marca Samsung que eran más baratos acá porque acá hay tiendas oficiales entonces relativamente acá se podía comprar en cuotas y no valía la pena comprarlo en Estados Unidos pero bueno para lo que es este canal y respecto de los productos de audio fíjense que hay una brecha como muy o sea salvo en algunos productos como lo que vimos el Snowball de Blue Yeti después básicamente los precios salen el doble acá o en algunos casos más del doble y obviamente no tienen stock en el momento en algunos micrófonos la mayoría es a 40 días o a 20 días o a 15 días para la entrega bien dudas, consultas comentarios abajo en la línea de YouTube se suscriben le dan like a este video nos siguen en arroba latinbiemok y también arroba tomás jureza en mi perfil personal dudas, consultas, comentarios mandan por ahí por lo general respondo más rápido en arroba tomás jureza así que me consultan por ahí amigos, amigas nos vemos en otro video más de latinbiem latinstream chau un saludo y y y Gracias por ver el video.